Señores, lo de la franja de Gaza e Israel, miren, eso es un tema histórico, religioso, de dimensiones realmente sorprendentes. Ustedes saben que los judíos andaban durante dos mil años deambulando por el mundo porque no tenían una tierra. Palestina, que fue ocupada durante muchos años por el imperio otomano, lo que es hoy Turquía, ellos eran los dueños de esa tierra. Aunque hay seguidores de Israel que dicen que Israel es real dueño de esa tierra y que cuando lo desalojaron, el imperio romano, pues ellos comenzaron a deambular por el mundo. Ustedes saben que hubo un holocausto cometido por Adolfo Hitler en Alemania porque en Alemania era que mayor concentración de judíos había. Y se calcula que murieron 11 millones de judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Luego, con la caída del imperio otomano que controlaba a esa tierra, tomó el control Inglaterra. El imperio otomano desapareció en la Primera Guerra Mundial. Entonces, una resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1947 estableció que esa tierra de Palestina se crearan dos estados. El estado israelí, el estado sionista, en un 55% del territorio, y el estado palestino. El estado israelí, después de esa resolución, se forma el 14 de mayo de 1948. Y al otro día, con una celebración en grande de que ya ellos habían encontrado. Ustedes saben, los judíos andaban tan sonámbulos y deambulando que aquí mismo Trujillo trajo muchos judíos. Esa gente que se establecieron en Cabarete, en Sosúa, los mismos que fundaron el famoso Salami Sosúa, eran judíos. De esos que andaban deambulando, que nadie lo quería, porque eran apártidas, vamos a decir. No tenían una tierra donde estaban. Entonces, con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente, ellos crean su estado en esa parte de Palestina, el 14 de mayo. ¿Y qué resultó? Bueno, resultó que al otro día todos los países árabes le entraron. Y a partir de ahí, estoy hablando del 48, hasta la fecha que el sábado pasado hubo lo que nunca se pensó que iba a ocurrir. Tomar al ejército y al gobierno israelí de sorpresa y metérselo en su propio territorio, lanzándole cohetes y misiles que por primera vez el estado sionista lo ha sentido. Pero ya antes de eso, Israel derrotó a Siria, a Egipto y a Jordania en la Guerra de los Seis Días en 1967. Y le quitó muchísimo territorio y entonces los palestinos no pudieron hacer su estado. ¿Qué resultó? Que después libraron una guerra contra Egipto en 1973 y así han estado de guerra en guerra con todos esos países árabes que no quieren saber de ello. Irán dijo que a Israel había que borrarlo de mapa. Hay que decir que estos pueblos, en su mayoría y donde hay ideas progresistas y revolucionarias, se solidarizan con los palestinos. Los palestinos tenían un líder, Yasser Arafá, que anduvo el mundo entero para que a los palestinos también se les reconociera el derecho a tener un estado. Y entonces, cuando Yasser Arafá murió, que fue creador, fundador de la Organización de Liberación para Palestina, OLP, entonces lo sustituyó Mamú Abbas, que el grupo Hamas, que es radical, entendía que Mamú Abbas era un hombre muy conservador. Y entonces, ahí es que viene, que Palestina, lo que quedaba de Palestina, porque Israel le quitó muchísimo territorio. Israel le quitó muchísimo territorio que pertenecían a Palestina y les redujo su territorio. Entonces, el grupo Hamas, ¿qué hizo? Que se dividió en lo que es la Franja de Gaza, que es un pequeñito territorio de 360 kilómetros cuadrados. Y Mamú Abbas se quedó en lo que se llama Cisjordania, que es un territorio más amplio. Entonces, ellos a veces libran lucha, porque Israel tiene un ejército poderosísimo, apoyado por los Estados Unidos. Israel tiene armas nucleares. Yo digo que a veces ellos, sin tener las condiciones de derrotar al ejército israelí, se desesperan y comienzan, porque ellos entienden que ellos son los dueños de ese territorio y que los israelíes se lo han quitado con la connivencia de esa grande potencia. Y oigan lo que se llegó a crear y lo que se conoce en esa lucha fratricida que libran los palestinos contra Israel, lo que se conoce como la intifada. ¿Qué ustedes creen que es la intifada? Que la primera se dio en 1987 hasta 1993 con los acuerdos de Oslo. Y la segunda intifada fue en el 2000, 2004, 2005. Y la tercera cuando Donald Trump apoyó que Israel tomara una ciudad que la tenían como neutra, Jerusalén. La intifada, hay una que se conoce, la de 2000. Intifada quiere decir rebelión. Los palestinos se rebelan contra los israelíes. Entonces, esa intifada, por ejemplo, la iniciaron ellos con piedra, tirándole piedra a los israelíes y los israelíes tirándole bombas y misiles. Y por muchísimas ocasiones, los israelíes han destruido toda la infraestructura tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza. Pero bien, ese es un tema larguísimo que yo después lo voy a tratar más ampliamente cuando tenga más tiempo porque es una lucha que solo va para ahora y el mundo está en un peligro porque Estados Unidos dice que apoya abiertamente a Israel, igual que Occidente. Y los países árabes apoyan a los palestinos, comenzando con Irán, Siria, Líbano, el propio Egipto y todos esos países que son árabes, son musulmanes. Y debo decirles que ese grupo jamás son los más radicales de los grupos fundamentalistas, porque son chiítas. Porque los musulmanes se dividen en varias sectas, entre ellos los sunistas, los chiítas, los alawí. O sea, son muchísimas sectas y son súper radicales. ¡Gracias por ver el video!